...trabajando también en ayudar a los vecinos del barrio Primavera, un sector que son cerca de 100, 120 metros que han quedado sin el tendido eléctrico, se ayudan con una vecina que les presta la luz, hacen una vaca, pagan entre todos la energía, pero lo lógico es que cada uno tenga su pilar, ¿no? Sí, ellos han hecho un gran esfuerzo en respetar las condiciones que se les han planteado en su momento, de respetar las líneas, recordemos que así como este caso que usted menciona, hay muchísimos, las restricciones mayormente vienen por las reglamentaciones que establece la prestataria del servicio de energía eléctrica, que bueno, se maneja con las reglas que ellos están establecidas, pero son muchas veces restrictivas para los vecinos que llegan de una forma en la cual se los van encajonando hasta, por ejemplo, tener la titularización de un espacio que nosotros sabemos la realidad de nuestro bolsón, no somos ajenos a ello, que muchos se han constituido en forma irregular y hoy se está trabajando para poder avanzar en la mayor restricción que es... ...en la mayor restricción que es... ...en la mayor restricción que es la cuestión de la tenencia de la tierra. Y ellos hacen un gran esfuerzo para eso y únicamente lo que quieren es estar un poco mejor y uno ve el esfuerzo que hacen cuando entran la casita y demás para estar bien y como vecinos y poder compartir una idea de calidad de vida que nosotros consideramos que lo debemos, por lo menos yo, que lo debemos acompañar, así que en función de completar toda la requisitoria poder avanzar en eso. ¿Concejal estuvo en el barrio hablando con los vecinos, recorriendo las calles entonces? Sí, recorrí el sector, estuve hablando con un vecino, Albañil, que bueno, hace un gran esfuerzo para sostener a su familia también y me manifestaba esto, ¿no? Desde ahora, viene de hace muchísimo tiempo, ellos ya se han acercado una vez aquí al consejo y vamos a ver, por lo menos de mi parte, a ver si se... Yo creo que es posible, me ha tocado en otros casos, no, nunca lo he manifestado, pero por ejemplo en Mayín una familia Carrasco hace 17 años que esperaba el servicio y uno teniendo la experiencia por haberlo vivido en carne propia y se le pudo dar una mano desde acá y hoy tiene el servicio, ¿no? Hay tantos vecinos que necesitan la energía eléctrica, pero primero hay que regularizar la tierra, el lote, la pensura. Exacto, eso es la gran dificultad que bueno, el intendente también ha puesto un gran esfuerzo en eso y ha puesto mucho equipo en eso y están trabajando, hay que ahora aprovecharlo para poder llevarle los servicios y no quedamos en el papel nada más. Bueno, en Caliba muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta aquí.